Muy buenas gente, ya sean bienvenidos, yo soy su amigo Vir y estamos en otro capítulo más de Good War Pues la versión que sigue después de los dioses Del Olimpo, ¿vale? Ahí tenemos a la serpiente del mundo O algo así se llama la cosa esa, ahí tenemos al machote de Thor Y chicos, después de haber salido de la cueva de la bruja, pues me fui a explorar un poquito lo que es el mapa Como pueden ver ya lo tengo explorado Me fui a hacer algunas cositas, algunas cositas me quedaron pendientes porque Pues está muy difícil, nos fuimos aquí a Betungar, nos encontramos que Nos habían pedido que matáramos o destruyéramos la estatua de Thor Ya la destruimos, que también lo van a ver en el video anterior Aquí nos encontramos un dragón, un reino de una especie de rey enano Ese dragón se nos puso un poquito complicado Y al final nos enfrentamos a un ogro gigante, ¿vale? Y pues volvimos nuevamente Pues este, a nuestra ruta Y ahora sí, vámonos a lo que es la misión principal ¿Ok? En resumen, eso fue lo que hicimos en el capítulo anterior Así que en el capítulo anterior no lo tomen como parte de la historia Por así decirlo Aunque tiene cosas importantes que ver Y buen léxico y aprendizaje tanto de Kratos como de Atreus Algo que me queda por mostrarles chicos es que hemos mejorado algunas cositas Hemos conseguido 3-4 cositas para el arma Hemos mejorado también el arma de las armaduras O sea que vamos bastante bien Hemos conseguido algunas habilidades que van a ir viendo en el juego También Atreus lo hemos hecho más fuerte Más fuerte y más peligroso, ¿vale? ¿Qué otras cosas? Mi H ha mejorado, el mapa ya les mencioné Las metas, no sabemos cuál Los códices y recursos, ¿vale? También hemos encontrado algunas cositas más interesantes Que van a ir viendo ahorita Voy a mostrar, por ejemplo Yo no sabía que aquí podemos hacer esto de aquí No, no es esto Es esto No, 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 ¿dónde está? A ver, aguanten A ver, era con qué botón era Es con este, ¿vale? Yo no sabía que, por ejemplo, esta es nueva No la han visto, la van a ver Esta habilidad también es nueva Y esta de aquí abajo Ah, no sabía que puedo devoltar Eso lo acabo de aprender ahorita Y creo que son las dos habilidades que puedo llevar Esa tercera, no recuerdo qué cosa es Y pues bueno Ahí vamos a ir viendo Qué nos toca, ¿vale? ¿Es la ruta a la montaña? Parece que sí Pero si es el machote, barbudo y su semillita Tengo algo para ustedes dos ¿Cómo coño? ¿Pero cómo vas? No es asunto suyo Ahora entren porque tengo algo para ustedes Y no se atrevan a poner sus ojos encima Porque yo lo vi primero ¿Cómo lo digas? El enano Brock ¿Qué crees que quiera? Probar nuestra paciencia Cuando se extienda la noticia sobre mi nueva tienda La gente saldrá por fin de su escondite Se van a despellejar vivo solo por echar un vistazo a mi mercancía ¡Miren esto! Imagino que es para romper eso Y esto es como una especie de santuario Lo he visto mucho eso en lo que hemos estado viajando, ¿vale? Vamos a ver con Brock Toma esto Anda Esas rocas de allá Con esa llave de Yggdrasil Pueden abrir una puerta mágica a las ramas del árbol del mundo Un atajo entre los reinos Interesante No se puede romper eso Bueno, aquí no vamos a mejorar nada Más que esto Vamos a probar esto de aquí A ver qué rollo Ah, vale, vale, vale No los tenemos activados Lo he visto Ese portal lo he visto en varios lugares Así que no pasa nada Bueno, ahorita no los vamos a usar Porque obviamente No está activado Rock, encontramos algo Déjame adivinar Algo con lo que puedo trabajar ¿Cómo lo supe? Tyr habría estado encantado De saber que estas ofrendas Se convertirían en armadura ¿Lo conociste? ¿Cómo era? Olvídalo, niño Tyr murió Deja el pasado en paz El enano habla con sabiduría Por primera vez Vale ¿Qué sabes de la serpiente en el lago? Sé que es enorme Ah, bien Bueno, vámonos Porque Brock nos sirve Para tres pedazos de chile Ah, sí se puede activar Bueno, puedo activar dos Primero Y luego una tercera Perfecto Ya voy captando la idea Ok, bien ¿Puedo bajar por aquí? No, parece que no Y este de aquí es el otro lado ¿Vale? No lo supongo Ok, por aquí también puedes venir Bueno, pero no podemos pasar ahí Necesitamos alguna especie de piedra Para abrir Esos portales o algo así Uy, uy, uy No, por aquí Por acá Vamos a ver ¿Qué nos va a salir aquí? Interesante Una palanca Muere, Gabrieta ¿Qué es esto? Un cuerno Llegamos al final ¿Podemos soplarlo? Sin saber el resultado Siempre presionamos los botones Y tiramos de las manijas que vemos Cuyos resultados podemos predecir No Esto es otra cosa Tenemos que desarrollar tus instintos Lo sabía Vamos a sonar el cuerno No Probamos tu determinación Tengo determinación Vale, no lo quieres tocar Entonces, ¿para qué carajo Lo pones ahí? Basura Vienen enemigos ¡Cuidado, padre! ¡Uy! ¡Uy! Si se preguntan por qué les bajó tanto La razón es sencilla, ¿vale? Tengo demasiada fuerza ¡Que no se levante! Buena amigo No, la verdad Con suerte Esa torre conduce a la montaña Está listo Vale Ah, por cierto Esos tipos se curan, ¿eh? ¿Eh? No, la verdad Vale Vale, por ahora todo bien Niño, lea eso Otra historia Genial Mira aquí Otro ¿La serpiente? Es la serpiente del mundo Es mucho más grande De lo que imaginaba Mira Mordió a Thor O No morderá Parece Me mordió un seno Vale, avancemos No soy capaz de descifrarlas No soy capaz de descifrarlas Debe ser por esto Las he visto varias veces Interesante Ah, si no me dices No me doy cuenta ¿Qué es eso? Apesta Veneno Interesante Veneno 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 Está como loca Está como loca Cuidado Cuidado Ahí muchacho Ah, ok Ese es para regresar Vale, vale, vale Perfecto Y pues No entiendo Pero bueno Que eran esas cosas Apestaban Tu madre las llamaba Postes de agravio Magia venenosa Ella fue quien me mostró Cómo inutilizarlas ¿Qué? Me divierte imaginarla Enseñándote algo Sí Ah, mira No lo había visto Amigo Amigo Pronto podremos traducir Esas runas de Mosbelheim Voy a parar aquí Un instantito chicos Porque como ven El play me está Jode Jode Entonces Vamos a parar Tantito aquí Vale Bueno gente Después de haber Corregido ese Problemilla Que teníamos Con ¿Cómo se llama? Con Lo caliente del play O sea De ahí tenía yo Un ventilador Que precisamente Que compré Para la play Hace tiempo Con el cual Ya lo refresqué Y ya Ya no tiene Ese problema Vale Ya no debería Mandarnos En lo del sobrecalendamiento Wow Hay mucha niebla La niebla se acerca Ella te llama Atreus Otro enano Debemos No Es irrelevante Disculpa Pero ¿Cómo conseguiste Esa hacha? Eso es asunto Mío Bueno No pienso discutir Eso Pero Yo la conozco Es de las nuestras Pero No la hicimos Para ti Hasta un lado No Puedo La mujer Para quien la hicimos Era Bueno Yo Le Le tenía mucho cariño Y creo que Me Desagradaría Que Que Le hubieras Hecho Algo Ay que bonito Así Indri Era de mi madre Se la dejó a mi padre Cuando murió Uy Mierda Ya sabes quien es Faye murió Yo siento mucho Eres Era una gran guerrera Y una gran mujer Está bien Yo Le haré mejoras A esa hacha Pero Nadie te lo ha pedido Eso Es cierto Pero Conociendo a tu madre Habría insistido En que reparara El acto de vandalismo Perpetrado en el Hacha Por mi Hermano Claro Eres hermano De Brock La otra mitad Del sello Está aquí El azul Es tu hermano Si Aunque mis talentos Son muy superiores De verdad Lo juro por Freya No deshaga su trabajo Solo realiza las mejoras Si Pero Podrías Ponerla en el suelo La La empuñadura Está Asquerosa De acuerdo Entonces Solo voy a La empuñadura De acuerdo Eso es sangre seca ¿En qué trabajabas? Ah Eso Lo llamo El movedor celeste En lo alto De la montaña Hay un montón De recursos Muy preciados Una vez Que los extraiga Necesitaré Una forma De bajarlos ¿Y sabes arreglarlo? No tengo Ni idea Vale ¿Estaría actualizado? Brock Vale ¿De verdad le hicieron esa hacha a mi madre? Ah La reconocería donde sea En mi opinión Es de nuestros mejores trabajos Imbuida con los gritos retumbantes De 20 troles de la escarcha Dos arriba Dos abajo ¿Por qué ella? ¿Cómo la conocieron? Ella nos buscó En un principio Era Una mujer especial Quería proteger a la gente Pensamos que así Podríamos darle poder A alguien Que lo usaría Para hacer el bien Hasta hablaba Nuestra lengua nativa Dijo Madurim Sem Gengor Eigim Vigum Hans Gengor Ein Exacto Impresionante Creo que tu mirada transmite mucho de ella ¿Sabes? Gracias y... No me toques ¿Qué? No lo hice Ni lo haré Volveré después Podría haber aprovechado La distracción ¿Pieres detección? Ah Interesante Una pierna mágica Que le viva a Kratos Con una peña Que te dé saludo Presiona Cuando Kratos muera Para que Tren lo revivo Y vuelva a la pelea Vamos a llevar una Las mejoras No creo que haya más ¿Hay algo más? Déjenme pensar No creo Vale Avancemos Esto huevudo Marta amigo Hola amigo ¿En serio? Ok Me estoy molestando Todo está bien por ahí Cuidado Kratos Ah carajo Gracias Atro Vamos arriba Tú joderme Joder malo Si quieres puedo ayudar más Solo tienes que decírmelo Eso ha estado bien Solo necesito saber Donde estoy parado Porque realmente No lo sé No lo sé No lo sé Yo 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 ¿Los hijos enanos son tan extraños como Brock y Sindri? No ¿Por qué no se llevarán bien? Digo, son familia Ese es su problema, niños Bien Ahí Ah No lo he hecho Salió para aumentar tu vida Perfecto Creo que estamos por donde se puede ir Supongo que para ir debe ser por acá Vamos hacia arriba No, mentira Detrás de ti, imbécil Me recordó al de... Eso quema y duele Supongo que esa es la mona que está poniendo el... Eso Porque no lo haremos Vale Veo la bruja ya Usa tus flechas Listo Necesito más tiempo Estoy lista para seguir Veneno, jugado Ya casi Listo Se va Perdón, no puedo Venga, no la veo Ya Este es el último Frita Frita Oh no Estuvo difícil Vale Bueno, difícil, difícil Como que no Pero complicado Sí ¿Por qué no? ¿Crees que podría llevarla yo a esta última parte de la montaña? Ya te dije que no ¿Por qué? Ella significaba más para mí que para ti ¿Qué? Solo quiero decir que yo pasé más tiempo con ella Tú siempre estabas cazando Serviría para que te callaras Fuera Fuera No, 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 no Al menos servirán como pociones Vale 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 Interesante Compre A veces no quería mejorar los que ya tenía Porque yo me imaginé que iban a salir con alguna pendejada de esta Vale, lo veo No fue tan difícil Carga del oso, ataque rápido, combina, perfecto Creo que es todo lo que había aquí Vamonos Algo va a venir Era obvio que el video venía Hola amigo Vamos Vamos 2 Dos. Y encima se va a parar el cuncha, su madre este. ¡Cuidado! ¡Cuidado detrás de ti! ¡Los tenemos! ¡Cuidado! 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 ¡Fuera amigo! ¡Cuidado! Es un pedazo de animal idiota. ¿Qué mierda hizo? ¡Cuidado padre! ¡Fuera amigo! ¡Ven aca! Pequeño si me pegó. Toma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!